¡Buenas! Hoy preparamos una receta tradicional de pescado, bacalao ajo arriero. La verdad es que en cada sitio de España lo preparan de una forma. Nosotros sabemos hacer esta, preparando el pil pil y todo. ¿Cómo lo comes tú? Empezamos preparando el pil pil, que es una emulsión de aceite de oliva con la gelatina del bacalao. Para ello cortamos en rodajas gorditas tres dientes de ajo y junto a una gallena los echamos en la olla con aceite de oliva a fuego medio, que se cocinen pero sin quemarse. Mientras tanto cortamos un filete de bacalao. Un lomo casi que es mejor porque es más gordo y las lascas quedarán mejor en el plato, pero de sabor será lo mismo. Los ponemos boca abajo en la olla y los confitamos a fuego medio bajo para que suelten esa gelatina que veis. A los ocho minutos, más o menos, cuando veamos que la piel se retira con facilidad, sacamos las piezas a un plato y volvemos a introducir las pieles para que sigan soltando esa gelatina. Sacamos también la cayena y empezamos a remover la olla de forma controlada. De esta forma se empieza a emulsionar y conseguiremos el pil pil. La verdad es que me quise hacer el chulo y hacer el pil pil solo con este movimiento, pero llegó un punto en el que mi brazo dijo que hasta aquí. Así que cuando está más o menos ligado, como veis, sacamos las pieles y con unas varillas terminamos de emulsionar para que quede una textura como la de la mayonesa. Y por último reservamos hasta que vayamos a usarla. Haremos el guiso de ajo arriero con patatas y para ello empezamos picando una cebolla muy fina. Picamos también un par de pimientos verdes y 6 pimientos del piquillo. Acordaos antes de quitar las pepitas, no seáis como yo. En la misma olla que hemos hecho el pil pil, con un poco de aceite vamos sofriendo estas verduras. Dos horas antes de empezar la receta, habremos puesto dos pimientos choriceros a remojo y ahora lo que hacemos es sacarle la pulpa para echársela a nuestro sofrito. Y agregamos también como 5 cucharadas de salsa de tomate casero. Pelamos dos patatas y las cachamos, es decir, cortamos un poco con el cuchillo y hacemos palanca para romperlas. Esto hará que suelten más almidón y quede un guiso con más cuerpo. Rellenamos con agua hasta tapar las patatas o si tenemos fumet, mucho mejor y dejamos que se cocinen unos 20 minutos. Esto dependerá del tipo de patata que usemos y los trozos que hayamos cortado. Mientras tanto, desmigamos el bacalao quitando las espinas que nos podamos encontrar. Y con la piel que reservamos antes del pil pil, vamos a hacer unas cortezas para ir picando mientras cocinamos. En una olla con abundante aceite caliente echamos las pieles de bacalao y cuando estén doradas las sacamos a un plato con papel absorbente. Así de fácil, está súper crujiente y rico. Probamos cómo está nuestro guiso y si ya están las patatas tiernas echamos el bacalao desmigado y el pil pil. Esto aportará la sal que necesita. No obstante, pruébalo después por si se te queda soso. Removemos para juntarlo todo y emplatamos. Un poco de bacalao ajo arriero en la base, por encima ponemos unas lascas más que nos reservamos antes y espolvoreamos con un poco de perejil picado. Y ya estaría, bacalao ajo arriero. Un plato muy sencillo y súper rico. ¿Te gustaría que subiésemos al canal más guisos tradicionales? Suscríbete y no te pierdas ninguna receta, que es gratis. Hasta el próximo vídeo.